¿Qué es la denominación de Gobernador Carlos Soria a la ruta provincial número 6 y número 8? Sí, nosotros hemos propiciado desde nuestra bancada, junto con varios legisladores, la denominación de Gobernador Carlos Soria a la ruta provincial número 6 y número 8. Son las rutas que integran el norte de la provincia con el sur de nuestra provincia y lo hemos hecho considerando el alto valor simbólico que tienen estas rutas que están próximas a estar pavimentadas en toda su extensión, puesto que vinculan el valle desarrollado de Río Negro con la región más potragada que tenemos los rinegrinos que es la región sur de la provincia. Lo hicimos porque en la preocupación de Soria durante la etapa electoral que luego lo condujo a la gobernación en las elecciones de septiembre del año pasado, la integración provincial figuraba como el principal punto de su preocupación y de su agenda como candidato y luego como gobernador de la provincia. Río Negro necesita estar integrada, Río Negro necesita recomponer un entramado de sus regiones, de sus ciudades, porque sin integración no hay desarrollo y esta es una palabra clave que debe atravesar toda la acción del gobierno y en este aspecto nada mejor que justamente elegir esta ruta que integra, como decía recién, el valle desarrollado con la región sur para designar con el nombre de Soria una carretera que cumple ese fin. Y además porque creemos, y esto es además lo que nuestro gobierno hoy está sosteniendo, que la integración tiene que ser la palabra ordenadora de toda la acción del gobierno y que el propio gobernador Alberto Beretinec ha hecho como justamente decía recién, palabra ordenadora de todo el discurso oficial, porque integrar significa desarrollar y sin desarrollo es muy difícil que la provincia pueda salir adelante. Así que estamos muy contentos con esta decisión unánime que tomó la legislatura, lamentablemente no por unanimidad, nos hubiera gustado que la oposición nos hubiera acompañado, pero bueno, fue votada por la mayoría y a partir de ahora la ruta 6 y la ruta 8 llevarán el nombre de nuestro ex gobernador Carlos Soria. Gracias. 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 Gracias.